Y que onda Glimmers, bueno estamos aquí de vuelta después de un largo tiempo de no haber subido videos Bueno pues estamos aquí de vueltas con este episodio de este juego llamado Plague Inc o Plague Inc Que bueno, no he querido conseguir, hasta ahorita lo pude conseguir, lo tuve en versión móvil Pero no es lo mismo, la verdad no es lo mismo Hay un, bueno vamos a checar, aquí es este, va a ser el cuerpo en principal Como verán hay varias bacterias, virus, entonces madre está, zombies, zombies, aquí está, virus, necroa Este es un zombie, pero no podré jugarlo hasta que no esté completado esto Tenemos también lo que es este del planeta de los simios, pero ¿por qué no estrenamos con el del subplaneta, el amanecer de los planetas de los simios? ¿por qué no? Bah, si hemos Podemos ingresar genes, ventajas que nos vamos teniendo, pero esto es a través de como vayamos ganando las partidas Como verán son distintos virus los que están haciendo, esto no sé que realmente sea Vamos a continuar Las dificultades yo más que nada ahorita lo juego en normal por cuestiones de que hasta ahorita no he podido, bueno, no he llegado tan lejos en las versiones distintas Ok, ¿cómo le ponemos este virus? ¿Qué sería bueno? Tu puta madre Ay wey Sí, ¿por qué no? Tu puta madre Muy bien Bienvenido a Playa y tu gripa Sí, 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 simón, simón, simón Vamos a continuar Simplemente te estás dando un mapa chido, grande De todo el mundo Puedes colocar el virus donde tú quieras Donde se te pegue la pinche gana Aquí vemos ¿Cuánto fuck? Ah no, sí Aquí vemos la población, chica, ¿dónde quiere empezar ese antoje? No sé, vamos a meterlo aquí en México Un ching de su madre Vientos Tu puta madre Que va a brotar Ay, cabrón Bueno, continuamos Bueno, les explico Esta es una bichi gráfica ya un poco más explicada A comparación de la versión móvil que Bueno, ya no está completo Aquí está lo que es la versión del mundo Aquí Eh, saludables, infectados y muertos Una barrita del porcentaje Estadísticas La cura El mundo Cuáles son los virus infectados Cuáles no Los medios de transporte Entonces, madre Pasemos a lo de la Virus Tu puta madre Ah, pinche virus, vamos Bueno, aquí vemos la transmisión Síntomas Y habilidades Habilidades con resistencias o algo Eh, los síntomas Lo que puede provocar el virus Y la transmisión El medio en que se propaga Ah Aquí vemos como está ahorita Igual Gráficas, gráficas Historial Gráficas Tu puta madre Cerramos Muy bien Vamos a continuar Vamos a ponerle Cuidado Virus, gripe Si me identificaba Tu puta madre Jajaja Virus genéticamente modificado En un laboratorio Gensix Ha aumentado con éxito La inteligencia de los simios Pero no ha sido probado A los humanos Muy bien Aumentemos la velocidad Un poco Para que no se haga tan tedioso Vamos a ir al Nuevo laboratorio Gensix Prueba Fue un mirar En México La firma biotecnológica Gensix Ha vuelto Un nuevo fármaco Innovador De terapia genética Contra el Alzheimer Se probará como humanos En cuanto finalicen Los pruebas conocidos En México Ok Estos puntitos Son puntos de ADN Aquí estamos teniendo Los puntos de ADN Los podemos usar En cualquiera Para aumentar La contagio Gravedad Y la letalidad Pero Ahorita vamos a empezar Lo que es contagio Porque quiero que aumente más Ok Antes que nada Aquí están como Unas pequeñas noticias Tu puta madre No chavo En México Ay que mal Podría morir millones En el próximo terremoto Va Son noticias Que están apareciendo Pueden aparecer noticias Tanto del juego Como de la vida real O Renaccionados con los jueves Y Tu puta madre Ha empezado a propagarse Tu puta madre Tu puta madre Que se está propagando Es una persona Que los de México Y va a crecer Potencialmente Va Controlamo nosotros La epidemia Dependiendo De como queramos Que se Se propague Mateo Entonces Nada Va Bueno Aquí Aparece El síntoma Se creó En ausias Y Yo no hice nada Puede ser que te toque esto Puede ser que no Puede ser suerte O Tu puta madre Ha hecho Has hecho que tu puta madre Evolución Yo no hice nada Bueno Vamos a continuar Con este desmadre Vamos a esperar Un poco A que crezca Aquí podemos ver Cuantos infectados Hay en México Tanto a nivel mundial Ok Sabes que Vamos a hacer La transmisión Vamos a hacerla Por unos pinches jirengazos Vamos cabrón Hacerla evolucionar Como ven Está empezando a evolucionar algo O una animación De que evoluciona Aquí vemos Que tanto se afecta El cine Como el humano Ok Ya los jirengazos Ya están buenos Vámonos para acá Para el aire Ok Sí, 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 sí Si los lugares Ok Infectoscientos humanos Los lugares que más me comp... Ah puta No me dejes de chica Fotofobia What the fuck ¿Qué es este síntoma? Reduce sensibilidad De la luz en los ojos Expuestos al sol Reduce la obesidad De futuras Inextricciones Fretamina de tasa De contagio Ah, a ver Bueno Ok Los lugares que son más difíciles De controlar Son estos Estos y las islas ¿Por qué? Porque los únicos medios En los que podemos entrar Son por medio de barcos Es por eso que también es bueno Ah Hacer la transmisión Vía Por medio del agua Ya que se filtran En los barcos O en los aviones Esto puede servirte Para que Se vayan Realmente Ahorita no hemos Contagiado A nadie más Que no sea En México Fuera de México No Apenas va creciendo La tasa de infección Vamos a apuntar Un poco más de puntos Para que Ahora sí Se excienda Un poco más Ah, está Tu puta más De centroamérica Bien Ya no sé Ok Ya sé Aquí está Un tal síntoma De fuerza neurológica 1 De Ah, mierda No sé si recuerdan Que en el planeta De los simios Empezaron Ustedes vieron Eh Que Bueno Pues al abuelo Se le dio esta medicina Tuvo Se volvió más inteligente Quitándose el Alzheimer Durante un tiempo Pero Vamos a checar Cómo Ah, mierda Yo me lo escribieron Más contagio Que el VIH Bien Entonces Bueno Como les decía Al parecer Este Es el que nos está dando Más inteligencia A los humanos Pero recuerden Que después de un tiempo Es donde les afecta Vamos a checar Ah, bien Me escapa de tu puta Revela que Tu puta Madre Se ha escapado Que mamadas Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, estas son jaladas Bien, ya se está propagando Y es que nada Vamos a ponerle pausa Ok Como les decía Infectados en el mundo Son 121 millones 384 mil 612 Bien Ese es en el nivel mundial Pero Bueno Si no es que es lo mismo Pero En México Solamente hay Bueno Una pequeña Porque aquí es donde está Todo Pero ya que crezca Pues ya se va a ver La diferencia El síntoma De faringitis De puta madre El mutado Hostia El dolor de mi garganta De la crema En comodidad Puede provocar Tos Con lo que aumenta La propagación Bien Entonces Vamos a aumentar Un poco más Para que llegue A esos Países de isla Y bueno Como verán Aquí ya descubrieron Mi enfermedad El tiempo Que va a tardar Es un año 126 días Ese es un tiempo Estimado Puede marear Dependiendo Cómo controlemos La enfermedad Vamos a tratar De conseguir De mejorarlo Para que Evoluciones rápidamente No haga tanto problema Pero Para esto Vamos a aumentar Más velocidad Como ven Ahorita hay unos Pequenes barquitos Y entonces Es más What the fuck What the fuck Espera 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 ¿Pero que qué? Espera ¿Qué? ¿Pero que? No 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 Está Hostia Puta No No ¿Viras manipulativamente El ADN de una sección? Oh Fuck Si 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 Necesito llegar hasta donde se vuelve El Pendejos Ay no Creo que la he cagado Tío No Si La he cagado Vergas de pa' casa Es que Evolucionó muy rápido Ese virus No Te destruí en el laboratorio Ya sé No Ya Alí verga Alí verga Serio Ah 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 Tu puta madre puta desaparecer Ah Que Aparece Si Tu puta madre Sino Erradicada Bien Ah Vergas Pues aquí vemos una pequeña repetición Como estuvo Los puntos Cuantos días duramos Progreso de la cura Y todo Blah Blah Su puta madre Pero bueno En este caso No nos fue bien El primer episodio Al parecer nos cogieron Demasiado rápido 838 días No Fue demasiado rápido Son maneras Bueno Bueno gamers Hasta ahorita Vamos a dejarla aquí Ah Igualmente Chegaríamos con algún otro virus O volveremos a checar con este virus Pero bueno Vamos a dejarla hasta aquí gamers Espero que les haya gustado Esperemos que en la próxima Que soy tengamos Un poco más de suerte Y no nos Meta la ría tan más rápido Pero bueno No más que decirles gamers Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete al canal!